¡Hola faunáticos! Bienvenidos a Faunindoor. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cosas a tener en cuenta antes de tener un canario. ¡Vamos allá! El canario es una ave paseriforme de las familias fringílidos y es endémica de las Islas Canarias, de ahí su nombre, las Azores y Madeira, en Portugal. Es el ave doméstica criada como animal de compañía más abundante del mundo junto con el periquito. El tamaño de las razas que se crían actualmente van desde los 11 centímetros y medio en la raza Gloster hasta los 20 centímetros, aunque generalmente la mayor parte ronda los 13 o 14 centímetros. Su esperanza de vida es, según la raza, de 6 a 15 años, aunque hay algunos que incluso pueden llegar a 20 años. Como he dicho, hay varias razas de distintos tamaños, formas y colores, aunque este ave es apreciada sobre todo por su canto. Se alimenta de una mezcla de semillas que podemos encontrar fácilmente en cualquier tienda, incluso en supermercados, compuesta especialmente de alpiste y mijo. Debemos darle también como a las demás aves frutas, verduras, pasta de cría y fuentes de calcio como jibia o grit. La principal diferencia sexual entre ellos es que los machos cantan y las hembras no. Si tenemos algo de experiencia con los canarios podremos distinguir el sexo de otras formas, pero la más sencilla para los principiantes es esta. El sitio donde se ponga la jaula deberá ser un lugar resguardado de temperaturas extremas de frío y de calor y sobre todo de corrientes de aire. Y hay que intentar que siempre tengan luz natural, que les dé unas horitas el sol. La jaula, como en todas las aves, debe ser lo más grande posible, siendo como mínimo de unos 50 centímetros de largo para que puedan ejercitarse. No son aves tan sociables como por ejemplo los periquitos, así que si tenemos más de uno debemos de tener mucho espacio, separadores o varias jaulas para evitar enfrentamientos entre ellos. La reproducción se produce en un nido abierto y debemos proporcionarles material como el yute, pelo de cabra, etc. para que ellos hagan el nido. La hembra pondrá entre 5 y 8 huevos y estos eclosionarán a los 14 días. Los dos padres los alimentarán durante 3 semanas hasta que estos independicen. Pues esto ha sido todo amigos, espero que os haya gustado, que os sirva si que dicen en un canario. Si es así, dejar un like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, que es gratis, darle a la campanita para que os aparezcan los nuevos vídeos, compartirlo para que llegue a todo el mundo y dejarme los comentarios con opiniones, dudas o sugerencias. ¡Un saludo! ¡Suscríbete!